Me juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Y como es el lugar ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame ¿Qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un flambo que me lo ha robado pocos? ¿Ay, cómo es el lugar? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un flambo que me lo ha robado todo? Arreglate mujer, se te hace tarde Llévate el parado por si mueves Y no estaré celoso de perderte Y abrígame Y abrígame Que sienta bien ese vestido Sonríe Y no sospeche que ha llorado Y déjame Vaya preparando mi equipaje Perdóname Y te hago otra pregunta ¿Y cómo es el lugar? ¿Qué lugar se enamoró? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Qué ha robado un trozo de mi vida? Es un flambo que me lo ha robado todo? ¿Y cómo es el lugar? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Qué ha robado un trozo de mi vida? Es un flambo Y lo ha robado todo Muchas gracias Bien, Darío Gracias